Bueno, continuamos en Escritorio Local y os lo adelantaba yo hace tan solo un ratito. Se ha hablado mucho estas semanas sobre la situación del mayor en la ciudad, a raíz de ese informe que se presentaba en el Ayuntamiento de Burgos y que sirve de base precisamente para ese plan a mayores, para actuar después de unos años en los que el plan anterior había quedado obsoleto, había quedado caduco, y para hablarnos de ese informe, para hablarnos de la situación del mayor, del análisis que realiza el Partido Socialista de esta circunstancia, está de nuevo con nosotros. Mara Arnaiz, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Tenemos que decir que la base precisamente de estos datos que conocemos es una situación que ya habíais advertido desde el Partido Socialista, que ya habías advertido tú también en primera persona, porque no era la situación de partida ideal, digamos, porque el anterior plan, la última vez que se actuaba para conocer, para mejorar la situación de los mayores, pues fue hace bastantes años y desde entonces no se había hecho nada. Claro, pues sí. Teníamos un plan de mayores que era 2006-2009. Entonces, este plan, claro, está... Nueve años. Esto es nada menos que caducado desde hace, fijaros, el tiempo. Entonces, yo vi en febrero del 2017, llevé al Pleno una proposición que fue apoyada por el resto de grupos, en la que defendía precisamente que tenemos en nuestra ciudad un sector de población muy mayor y que, sobre todo, pues los mayores de 80 años, que son la población sobreenvejecida, que desconocemos muchas cosas de ellos, ¿no? Entonces, yo puse de manifiesto en aquella proposición que era necesario conocer las condiciones de vida de las personas que viven solas, de las personas que no tienen apoyos o bien de familia o tampoco comunitarios, o sea, por parte del ayuntamiento, que teníamos que conocer cómo eran esas condiciones de vida. Y lo teníamos muy fácil. Yo decía, digo, bueno, es que el ayuntamiento sabe, por el padrón de habitantes, en qué domicilios están situados estos mayores de 80 años. Digo, que es que es muy fácil, que se puede hacer incluso puerta a puerta, de saber qué condiciones de vida tienen estas personas, pues si están bien alimentados, si están viviendo en buenas condiciones en su vivienda, pues si tienen algún problema cognitivo, ¿no? También, también, porque, oye, pues con la edad, pues se están perdiendo facultades. Pueden ser estas personas que son, sobre todo mayores de 80 años, son tremendamente vulnerables, porque además, si están solos, a mí me parece que es un colectivo que el ayuntamiento tiene que saber qué es de estas personas y cómo están viviendo, ¿no? Porque... También, algo de lo que advertís desde el Partido Socialista era que la situación había cambiado en los últimos años, que si bien antes se atendía mucho a la población de más de 65 años, se prestaba atención y el plan, precisamente, focalizaba los esfuerzos en ello, ahora habría que hablar, incluso, de esa cuarta edad, precisamente, de esos mayores y analizar las circunstancias en el 2017, en el 2018 y también en adelante, ¿no? Porque la esperanza de vida ha aumentado y la ciudad también es un reflejo. Nada tiene que ver el reflejo de hoy con el reflejo de hace 10, o 20 años. Claro, así es, sí, desde luego. Y no tiene nada que ver, pues, esa población mayor de 65 años, que todavía es activa, que todavía sale de su vivienda, que participa en actividades, o en el deporte, o con asociaciones, de esta otra población, ¿no?, que está más viviendo en su casa, que quiere permanecer el máximo de tiempo posible en sus viviendas, pero necesita apoyos. Y tiene unas demandas que hay que conocer, y unas necesidades que hay que conocer. Entonces, el otro día, vamos, se nos presentó un poco el borrador del estudio de las condiciones de vida de las personas mayores de 65 años, y yo, mi principal crítica fue, precisamente, que no se hacía un detenimiento, un detalle de esta población mayor de 80 años. Se hacía un estudio conjunto, pero no definía, que era, precisamente, la finalidad de mi proposición, estudiar en detenimiento a las personas mayores de 80 años, porque, bueno, se dieron unos datos estadísticos muy importantes. Vamos a ir a analizar esos datos, pero yo la primera pregunta que quiero hacerte, Mar, está vinculada con ese titular que lanzó, en este caso, la concejal de Servicios Sociales, Gemma Conde, acompañado de la responsable, de la persona que había elaborado ese estudio, y que nos decía los medios de comunicación, bueno, sobre una tabla de 123 puntos, los mayores de Burgos obtienen una media de unos 110, con lo cual podemos decir que su estado de calidad de vida, su estado de vida en un momento como el actual, y en la ciudad de Burgos, es más que óptimo. Lo primero que llamó la atención fue ese umbral, lo que pasa que la interpretación no fue la misma que luego realizasteis. Claro, porque es que la botella se puede ver medio llena, o se puede ver medio vacía, ¿no? Entonces, claro, ahí están los datos, y luego están las interpretaciones. También hay que decir que es un estudio que se ha fijado el 66%, por ejemplo, de las entrevistas, se han hecho mayores de 65 años, de 65 a 79, y en cambio un 34%, solamente ese porcentaje, se ha hecho a personas mayores de 80. O sea, que si partimos de ahí, pues entonces un poco distorsiona, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Yo he visto, vamos, he interpretado, he analizado, pues los datos que se nos pusieron de manifiesto en el estudio, y por ejemplo, pues se veía claramente que más de un 60% de las personas mayores de 65 años se sienten intranquilas, se sienten esa situación de intranquilidad. Pero no se dice en el estudio por qué se sienten intranquilas, que a mí me parece importantísimo saber, ¿no? No se trata solo de datos absolutos. Como toda la superficie al final. Claro, es decir, vamos a rascar, vamos a rascar y vamos a saber a ver por qué estas personas se sienten intranquilas, ¿no? También había un 49%, casi un 50% de las personas mayores de 65 años que algunas veces se sentían tristes o deprimidos. Vamos a saber por qué, a qué se dé, qué es lo que puede hacer el ayuntamiento por estas personas. O que el 60% también se muestran insatisfechos con su situación de jubilación, ¿no? Entonces, por eso, yo le he visto un poco incompleto a este estudio, en el sentido de que no ha hecho énfasis en la población que a mí me parece más importante analizar, porque es la gran desconocida, esas personas mayores de 80 años que viven solos en sus viviendas, sin ningún apoyo. Y, por otra parte, porque no ponía de referencia el motivo, ¿no? O sea, el aspecto cualitativo de estas cuestiones. Si vamos analizando algunos de estos datos, que ya nos está desvelando Mar Arnaid, antes de meternos en materia, también tenemos que destacar que quizás es una evidencia, que es algo que se sabía, pero que también demuestra los porcentajes, ¿no? Y es que hay más mujeres que hombres en esta situación en la ciudad. Si bien es cierto que de la muestra que se ha realizado, y lo decía ahora mismo la concejal del Partido Socialista, poco más de un 7% son mayores de 80 años, con lo cual la representatividad dentro de la muestra es muy escasa. Datos de los que comenta la concejal y que se recogen dentro de este borrador. Por ejemplo, el 41% de los mayores de la ciudad dice no tener nunca problemas emocionales. Desde la Gerencia de Servicios Sociales, se dice, por ejemplo, que esto es un dato llamativo, porque es un porcentaje alto, pero sin embargo, y si damos la vuelta, como decías, eso quiere decir que hay un porcentaje muy elevado, más que el 49% que sí que les tiene. El 49% que lo tiene. Esto es, esto es. Así es, pues este dato que has dado, ¿no? Pues se han estudiado una serie de ítems y en el resumen de un poco de lo que se trata del bienestar emocional de las personas mayores de 65 años, pues yo he visto que un 58% de las personas mayores de 65 años pues manifiestan que es mejorable su bienestar emocional. Y entonces hay que saber por qué, qué demandas tienen estas personas y qué es lo que puede hacer el ayuntamiento. Yo imagino que cuando uno conoce un dato tan elevado, casi un 60%, como mínimo, hay que preocuparse, ¿no? Por la situación emocional de los mayores de la ciudad de Burgos. Así es, así es. Igual que decían que, por ejemplo, un 38% son mejorables sus relaciones interpersonales, también que un 37% también tiene problemas frecuentes a la hora de entender la información que les llega o para resolver problemas de la vida diaria. Eso es muy importante porque creo que es un porcentaje elevado y que dice también mucho, ¿no? Porque se habla muchas veces de las relaciones que existen en el entorno, de los servicios que se ofrece, pero el porcentaje demuestra que esto no siempre llega a los destinatarios, a los usuarios, que tiene que ser, bien porque habrá gente, imagino, que tenga problemas y no pueda salir de la calle tanto como desea, o bien porque a lo mejor esa situación de soledad que antes comentábamos le impide, ¿no?, también acercarse a ellos. Claro. Sí, 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 pues eso, que tiene muchas carencias que, bueno, pues que es necesario, pues atenderlas, ¿no?, atenderlas, conocerlas. Primero, por eso era tan importante conocer el estudio, el estudio cualitativo de un poco de las condiciones, de ver qué necesidades tiene la población mayor de 65 años y sobre todo, sobre todo, sobre todo poner el acento en las personas mayores de 80 años, porque se dan circunstancias que las familias han cambiado muchísimo en estos últimos años. Puede haber personas que tienen hijos, pero a lo mejor no les tienen viviendo en Burgos, les tienen viviendo fuera de Burgos, incluso en el extranjero. O puede haber personas mayores de 80 años que tienen personas, hijos a su cargo, que son personas con discapacidad, o sea, o personas, por eso, que no tienen familia, que no tienen ningún recurso. Entonces, hay que conocer muy bien esas demandas, esas necesidades, para luego procurarles unos servicios y unos programas. Por tanto, también en el estudio echa en falta que no ponía un apartado de conclusiones, de decir qué demandas tiene este colectivo tan importante en nuestra ciudad, que no hemos dado cifras. Si me permites, de 65 a 79 años, tenemos 24.500 personas en Burgos Ciudad y mayores de 80 años, casi 13.000 personas en nuestra ciudad. Es un número muy importante, ¿no?, como mínimo, para tenerlos en cuenta. Esto es, esto es, esto es. Mar, un dato positivo, digamos, al menos dentro de las encuestas, aunque sí que es verdad que también tiene que ver con una percepción, es el estado físico que presentan los mayores, porque en un elevado porcentaje, dicen sentirse bien con el estado físico. Esto quizás también responda, bueno, pues a que somos una ciudad en la que se ha fomentado, no, también mucho la práctica del deporte, los paseos, en este sentido parece que se han hecho las cosas bien, aunque, insisto, no deja de ser una percepción lo que aseguran en estas encuestas en relación a ese estado físico. Sí, sí, porque también nos han manifestado que casi un 30% tiene problemas de movilidad, o sea, que, bueno, pues que su estado físico, a lo mejor sí que, bueno, pues, hombre, desde luego, si tenemos esta población tan numerosa, es porque la esperanza de vida ha aumentado, ¿no?, y esto es debido, pues, bueno, pues al buen sistema sanitario, y, bueno, pues también a la mejor alimentación, a los cuidados médicos, y, bueno, pues un poco porque yo creo que la gente, pues las personas mayores saben, ¿no?, saben cuidarse y saben cuál es lo que tienen que hacer pues para procurar tener un buen estado físico, pero también manifiestan, pues esto, que tienen problemas a la hora de la movilidad, que tienen un 30% de problemas para moverse en nuestra ciudad, ¿no?, a qué, pero qué sabemos, no hemos podido saber a qué se debe, o sea, por qué tienen estos problemas de movilidad, a la hora de, a lo mejor, acceder al transporte público, a la hora de moverse en los parques o en las distintas calles de nuestra ciudad, no lo sabemos, no sabemos en qué consiste, pero es un 30%, ¿eh?, es un número, pues, muy importante, muy numeroso. Teniendo en cuenta que es un borrador, no sé si desde el Partido Socialista pensáis que hay que mejorar el trabajo que se ha realizado, pero esto sí que puede ser la base de ese plan del mayor, del que te voy a preguntar también a continuación, ¿qué hay que hacer para no fallar? Porque al final estamos hablando de un documento que va a regir la política del mayor, al menos durante los próximos cuatro años, si luego se hace también el trabajo y tiene continuidad, porque estamos viendo que el anterior ha durado casi 10 años, ¿no? Entonces, ¿hay que profundizar más? ¿Es necesario recabar más información, rascar más, como dices, o hay que empezar a trabajar con esto para no perder más el tiempo? Yo creo que hay que darle una vuelta a la hora de sacar de esos datos información que nos dé las claves para saber qué necesidades tiene este sector tan importante para luego procurarle unas actividades, unos servicios, unos programas, ¿no? y preguntarles directamente, es que hay que preguntarles qué necesidades tenéis, cómo se pueden cubrir estas necesidades, ¿no? Y eso, pues, no lo hemos visto, no lo hemos visto en este estudio que se nos ha avanzado, que sí que es verdad que se han hecho una serie de talleres también, pero que no lo hemos visto reflejado en las conclusiones, lo que nos mostraron, pues, bueno, y lo que nos han facilitado es una parte del estudio y, bueno, pues, también a lo mejor sí que existe, pero, desde luego, todavía no lo hemos visto, no hemos tenido la oportunidad de ver esas conclusiones de esos talleres que se han realizado, pues, no lo hemos visto, igual que no hemos visto el apartado de las demandas, ¿no? De las demandas que... Aquello que piden, ¿no? Los mayores en Burgos. En esa rueda de prensa de la presentación del documento se le preguntaba también a los responsables de la empresa Mar si había algún tipo de comparación con otras ciudades, si nos habíamos podido fijar en el trabajo que se había realizado en otras ciudades para poder extrapolar, pues, aquellos aspectos positivos que, al final, hayan dado sus frutos. Dijo que no existía esa comparativa tampoco. Yo no sé si esto es necesario o, al final, debemos atender las características propias de nuestra ciudad y de nuestros mayores. Lo digo porque, a veces, sí que el trabajo que hacen otras puede beneficiar, ¿no? A la hora de extrapolar experiencias, a la hora de extrapolar también puestas en marcha de determinados servicios que, a lo mejor, en la ciudad no se dan por necesarios, pero luego, rascando, sí que se ven que pueden serlo. Pues, sí, parece que, bueno, que no existe ese estudio porque, yo creo que, vuelvo a repetir, no nos hemos fijado en lo que es los mayores de 80 años porque la población de mayores de 65 a 79 años, bueno, pues, en todas las ciudades, yo creo que prácticamente se están desarrollando los mismos programas, ¿no? Programas de envejecimiento activo, pues, todo el tipo de actividades de ocio, de ocupación del tiempo libre, de participación de los mayores en consejos sectoriales. O sea, que hay figuras y programas que se están desarrollando en distintas ciudades y aquí, pues, bueno, pues, son cosas evidentes. Y, al final, es un denominador común, no podemos decir. Esto es, esto es. Yo creo que entre la población mayor de 65 a 79 años, pues, más o menos, en todas las ciudades, pues, está jugando con los mismos estos programas, ¿no? Y, por eso, vuelvo a, aunque sea un poco machacona, ¿no? El estudio que yo planteaba en esta proposición de febrero del 2017 era que teníamos que poner el acento y detenernos en esas personas mayores de 80 años que desconocemos todo. Yo creo que desconocemos mucho, 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 porque, además, son personas que, bueno, que a lo mejor no acuden, no acuden a los servicios sociales, no manifiestan en ninguna necesidad, entonces, pues, bueno, pues, pero desgraciadamente, bueno, desgraciadamente, que luego hay veces que nos encontramos con noticias, ¿no? Pues, que se han encontrado una persona mayor fallecida en su domicilio que llevaba X tiempo, ¿no? Y dices, ¿cómo ha podido ser, no? Si, pues, que nadie haya detectado, pues, que estas personas, pues, que en un momento dado tenían, pues, eso, alguna necesidad, ¿no? Más de los casos en concreto. No sé si el informe, por ejemplo, también, si este borrador mar, porque lo desconozco, la verdad, no sé si se ha hablado del tema, hace también un reflejo de la situación en la que se encuentra la ciudad por barrios, porque no sé si una preocupación también puede ser de esas zonas más envejecidas, de la necesidad de mejorar esos servicios o prestaciones en determinadas zonas, porque esto también es un movimiento demográfico, ¿no? Estamos viendo cómo hay zonas de expansión y de gente joven, zonas que tienen en una mayor residencia de personas mayores. ¿Esto también lo centra, el estudio, se acerca hasta ese término? Sí, sí, sí. Hacía, vamos, la verdad es que el estudio hace, vamos, la mitad del documento que nos presentaron, más de la mitad estaba en el análisis demográfico, puro y duro de nuestra ciudad, ¿no? Y así se decía que las zonas más pobladas de nuestra ciudad eran San Pedro y San Felices, era la zona de Río Vena y también Gamona, las Torres, esas son las zonas más pobladas. Y dentro, como se ha analizado por zonas de acción de los distintos CEAS, pues se veía que la población mayor, o sea, el porcentaje mayor de población mayor en nuestra ciudad estaba en lo que es Centro Vadillos y Centro Arlanzón, es donde mayor población mayor de 65 años... En el centro de la ciudad. Esto es, en el centro de la ciudad, esto es. Y también se decía que el 26% de las personas mayores de 65 años vivían solas, ¿eh? Solas, un 26% de las personas mayores de 65 años vivían solas. Por tanto, pues ahí tenemos que también, pues eso, incidir en esos dos aspectos, ¿no? En esas zonas que están más envejecidas y, por otra parte, en este porcentaje también de personas que viven solas, que yo creo que hay que prestarles mucha atención. Y la mayoría de estas personas que viven solas, además, son mujeres, porque se ha visto que hasta los 40 años, también hay todo el estudio, hasta los 40 años estamos equiparados en la ciudad, hombres, mujeres, pero a partir de 40 años somos muchos más las mujeres que las mujeres. Hay un fantasma de mujeres, efectivamente. A partir de ahora, Mar, ¿cuáles son los pasos que hay que dar de cara a la consecución final, que no es otra que ese plan del mayor? ¿Qué proceso nos queda por delante? Pues, bueno, terminar. Yo creo que, yo como puse de manifiesto estas carencias, estas demandas en el estudio de mayores, pues yo creo que, bueno, pues se corregirá, se ampliará, se mejorará el estudio y una vez que ya se tenga el estudio definitivo, pues se va a concretar en un plan de mayores, pues que venga a recoger demandas de los mayores y qué programas, qué servicios se van a poner de manifiesto. Esto es algo que tiene que recoger el plan de mayores. O sea, ya lo que es la concreción de las medidas de los programas y de los servicios que se pongan en marzo. Llegaría más al detalle, ¿no?, al final del documento. Será una realidad en 2019, las elecciones marcarán, no sé qué previsiones hay, porque al final nos metemos en un momento complicado. Sí, pero sí, yo creo que para febrero, marzo, ya se puede tener, sí, yo creo, elaborado el plan de mayores y entonces, bueno, ya veremos, a ver también, nosotros daremos nuestra opinión, porque siempre que vemos los documentos, siempre, pues eso, les analizamos, les estudiamos en profundidad y, bueno, pues veremos, a ver. Hablaremos de ese plan, espero que aquí también, aunque nos veremos seguro que antes. Mar, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Gracias por darnos también la visión del Partido Socialista respecto a este informe del que estamos hablando también durante estos días y, en cualquier caso, que lo que se haga sea lo mejor para este segmento de la población, que, como vemos, es muy numeroso y, además, muy importante en la ciudad de Burgos. Muchísimas gracias. Continuamos. Gracias.